Música Mi nombre es Enrique Aguerre, soy el director del Museo Nacional de Artes Visuales y juntos vamos a recorrer esta exposición Petrona Viera, la serie insondable curada por María Eugenia Grau y Verónica Panela María Eugenia Grau es encargada del área de curaduría e investigación del Museo Nacional de Artes Visuales Verónica Panela es docente, periodista, investigadora y fue invitada como curadora externa para participar de este proyecto Este proyecto comenzó hace un año en el museo, se estudió el acervo, dentro del acervo la colección de Petrona Viera El acervo del museo son unas 6.700 obras La obra de Petrona Viera en el Museo Nacional llega a las 1.001 obras lo cual es la más importante, la más numerosa junto a grandes colecciones como la de Rafael Barradas, Carlos Federico Sáez, Juan Manuel Blanes, Torres García, etc. En el caso de Petrona Viera es la primera antológica que se realiza en este museo son unas 124 obras que recorren a partir de núcleos, no necesariamente en forma cronológica pero hay cierta linealidad, las distintas técnicas y los distintos temas que va a frecuentar Petrona Viera en su carrera como artista Petrona Viera nace el 24 de marzo de 1895, es hija de Feliciano Viera y María del Carmen Garino son 11 hermanos, ella queda sorda a partir de una enfermedad, se supone que es meningitis a la edad de los dos años eso cambia radicalmente la manera de comunicarse y el rol que va a tener además dentro de la casa se le permiten a Petrona Viera algunas libertades que quizás no se le permiten a los demás hermanos como aislarse en su taller, a trabajar, dibujar, pintar, salidas con su hermana Lucha casi toda la trayectoria de Petrona está marcada por su trabajo en el taller y salidas puntuales a pintar del natural, al aire libre es una característica ya en los diferentes temas que ella maneja y en los diferentes formatos la muestra comienza con dos pequeños óleos sobre cartón que Petrona realiza bajo la docencia de Vicente Puch Puch va a viajar a Buenos Aires y ella va a tomar, va a comenzar a tomar clases en los primeros años 20 con Guillermo Laborde, docente del Círculo de Bellas Artes y ahí va a comenzar sus grandes retratos que están presentes en la exposición su hermano Venancio, su hermana Matilda, el retrato a Pombo el retrato a su hermana Luisa, Lucha, que es con la que va a viajar seguido a diferentes barrios de Montevideo, Malvina, Punta Carretas también a Punta del Este, Atlantia y su autorretrato, pero mejor lo vemos y su autorretrato, pero mejor lo vemos con la que va a viajar